Buenas tardes a todos, a todas y a todes. Nuestra exposición intenta hacer un aporte al debate a favor de la interrupción voluntaria del embarazo desde una epistemología, trans, travesti, traba. Ustedes se preguntarán, ¿qué tienen que ver las feminidades trans y travestis con el aborto? La realidad es que podemos dar cuenta desde la experiencia concreta y colectiva a través de un proceso pedagógico cómo hemos podido conquistar leyes y derribar prejuicios que se generan a instancias previas de la sanción de una ley. Durante todos estos días, donde se vienen llevando a cabo los debates en relación al aborto, las personas que están en contra no solo han esgrimido argumentos cargados de prejuicios basados en la moral y las buenas costumbres, como así también en la religión, intentando imponer su dogma y creencias con el fin de justificar su ideología. Se dijo, por ejemplo, cuando se debatía la ley de matrimonio igualitario, que la Argentina se iba a homosexualizar, a lesbianizar, y que los y las hijas que iban a adoptar las parejas del mismo sexo iban a ser homosexuales o lesbianas, como también que era el fin de la familia nuclear. Sin embargo, nada de todo eso ocurrió. Hoy nos encontramos debatiendo la legalización del aborto y vemos cómo estos argumentos vuelven a aparecer. Desde la convocatoria federal Trans y Travesti Argentina que nuclea a organizaciones trans y travestis de 18 provincias del país, elaboramos una encuesta sobre el acceso a la salud respecto del impacto positivo que generó la ley 26.743 de identidad de género sancionada en mayo del 2012, con la idea de confrontar las semejanzas a fin de exigir la legalización y la despenalización del aborto. Esta ley es un ejemplo concreto que cuando el Estado reconoce un derecho, permite acceder a otros. Es decir, transforma la vida cotidiana de los sectores implicados. Antes, el Estado no reconocía la identidad de género autopercibida que no solo tenía que ver con el cambio de nombre y sexo en el DNI, sino también poder acceder al derecho a la salud integral en relación a los procesos de hormonización, cirugías parciales y totales. La gesta del nombre propio publicada en el 2005 y Cumbia, Copeteo y Lágrimas en el 2007, fueron los primeros informes que sistematizaron la situación de las travestis y trans en Argentina, donde se da a conocer las tres principales causas de muertes, el VIH-Sida, la violencia policial y el uso indiscriminado de siliconas líquidas. Esta última causal de muerte tenía que ver con una práctica clandestina que consistía en inyectarse en el cuerpo aceite industrial, o más conocido en el mundo travesti como aceite de avión, para obtener caderas, glúteos y senos. Estas intervenciones se realizaban en condiciones insalubres, donde por falta de acceso a la salud pública, murieron muchas compañeras. La mayoría de ellas, feminidades trans y travestis de clase pobre. En este sentido, podemos entablar un paralelismo como las mujeres cis de clase pobre, por falta de políticas públicas en relación a la salud, se realizan abortos clandestinos en condiciones asépticas y mueren. Según Amnistía Internacional en Argentina, se realizan alrededor de 450 mil abortos por año. Y de acuerdo al anuario del Ministerio de Salud de la Nación, solo en el 2016 murieron 245 mujeres embarazadas por distintas causas, donde ubica el aborto como la principal causa de mortalidad materna. Estos números son solo indicadores de un problema mucho más complejo. Nos preocupa que no existan datos oficiales. Cuando se sanciona una ley positiva, el Estado produce datos a través de estadísticas para conocer la situación concreta que viven los sectores implicados y generar políticas públicas. El informe oficial publicado en el 2012, posterior a la sanción de la Ley de Identidad de Género, denominado Primera Encuesta sobre Población Trans y Travesti, que aborda temas de salud, entre otros, podemos ver los siguientes indicadores. Del 100% de personas trans y travestis encuestadas sobre hormonizaciones, el 62% accedió a estos tratamientos. Mientras que las inyecciones de siliconas, del 100% de personas que se entrevistaron, el 80% se inyectó uno u otro líquido en la cadera, mamas o glúteos. El acceso a la salud para las personas trans y travestis estuvo marcado históricamente por el maltrato y la discriminación, producto del prejuicio generalizado de quienes integran las instituciones y los equipos de salud, que en su mayoría no tenían acceso a información actualizada durante la formación profesional, cuyas prácticas discriminatorias se hacen cotidianas. En la actualidad ocurre lo mismo con el aborto. Cuando una mujer va a un centro de salud o a un hospital, recibe malos tratos y es discriminada por parte de los funcionarios y trabajadores de la salud. La convocatoria federal trans y travestis de Argentina dio a conocer que solo en la provincia de Buenos Aires hubo un cambio exponencial en relación al acceso a la salud y también en relación a la hormonización, controles médicos e inyecciones de siliconas. Esta última práctica, que en el 2005 era una de las tres causales de muerte, cambió exponencialmente de un 80% en el 2012 al 39% en el 2018. Aunque ha mejorado el ejercicio del derecho a la salud, históricamente vulnerado a las personas trans y travestis, queda pendiente la formación de los equipos de salud para la atención integral. Estos mismos equipos son quienes deberían estar capacitados y capacitadas para recibir a las mujeres que deciden interrumpir voluntariamente un embarazo. Otra de las similitudes que tenemos entre las trans y las mujeres cis es el derecho a decidir sobre nuestros propios cuerpos. Saquemos el aborto de la clandestinidad. ¿De qué sirve negar o ocultar esta realidad? Si el aborto es una práctica ancestral que constituye saber popular, comunidades subterráneas de solidaridad y cuidado, algo que sabemos bien las travestis y trans en relación a la prohibición y la criminalización. Un minuto. Como diría nuestra expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, cuando alguien es ignorado y reprimido, es negar al otro y a sus derechos. Es como no existir. Legisladores, legisladoras, ustedes tienen el deber de cumplir con la responsabilidad que el pueblo les otorgó, de utilizar la política como un instrumento para transformar la realidad de la gente debido a que ella tiende a otorgar derechos a los sectores más desfavorecidos y postergados de la sociedad. Quizás las feminidades trans y travestis por ahora no podamos atravesar la experiencia vital de la maternidad, pero sí engendramos y parimos luchas históricas. Por eso, legisladores y legisladoras, sin más demora, aborto legal, seguro y gratuito ahora. Muchas gracias. Gracias.